No, no hay que llegar porque el izquierdo tiene una vida Yo tengo uno de losES que me voy a dar esta vivenga El aplauso de la mano es abrirla Seguiremos, seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Si nos tenemos personas Seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Enzume, seguiremos Ahí venimos en las trocas, se mira la polvadera Por todas las brechas andamos siempre en cloverga Soldados efectivos a firmar de las reletas Puro cartel del norte levantamos la bandera De día y de noche cuidamos el doce Que nada se meta porque ya saben que once Se despierte el diablo y les hace un desorden A pocos no se acuerdan que corrieron entre el monte Que empiece la fiesta, truenan ese cincuenta Nomás para que vean que el noreste no se deja Pilas el payaso a las de 10 de diemerga Captando la novela, no que el mando le ordena La 504 va abriendo camino No apuntas de pelotazos, va tumbando el enemigo No se diga el titín, no ven ligo con su cuerno Si te gancho un 600 se pone modo violento Gabachan a todo vuelo Escares abriendo fuego Guavila es el terrenol 504 operativas de refueco Gabachan a todo vuelo Escares abriendo fuego Guavila es el terrenol 504 operativas de refueco O sea viene el Milton, nuestro que es el maldito O en la pincha patrulla venimos todos bien grifos Escuchando los medios por si es tan inconveniente Con el pincha machete pa' todo aquel que le duece Peliguan del Mota con su arrea terciado 35 al pa' el chile, esto vuelve a basar top Que no fuese el guacho Por su M4 Como Tony Montana pero vestido de guacho Ya tiro línea el mando Arrimense a la punta Vienen caballado el vejo Va abriendo la punta Puro elemento bueno También viene aquí lango Los brazos de refueco Pero aquí un 504 Guerrero del cárter Ninguno se raje Un abrazo a los caídos que murieron en batalla Es que todas las cumbias se deciden esos vatos Operatio de Guahuila firma las 504 La bachita La bachita es a todo vuelo Esca que está abriendo fuego Guahuila es el terrenol 504 operativas de refueco La bachita es a todo vuelo Esca que está abriendo fuego Guahuila es el terrenol 504 operativas de refueco Hoy no más, hoy no más, hoy no más Y ahí quedó La primera versión, locos Palo operativa 504 de Guahuila Que ahí andan tirando balazos a la 10 y siniestra Abriendo la concha el gobierno Y lo que se apoca en frente a la verga Puro cártel del noreste, loco Saludos pa'l mota 35 Pal pito 35 Pal guayo Pal payaso, pa'l titino Pal chilango Y que no falte El hueco Báilena, báilena muchachos Esa cumbia buena Báilena, báilena muchachos Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena